¡Hola, papuchos! ¡Qué pecs! Hoy vamos a estar reaccionando a otro capítulo de La Rosa de Guadalupe ¡Ahhh! ¡Ahhh! Qué emoción, la verdad. Y miren, se los prometo Esto no está planeado Esto no lo planee Pero tengo una rosa en mi playera Y otra acá ¿Es esto una coincidencia o un milagro? ¿Eh? ¿Qué será? Bueno, el capítulo se llama Con ojos de amor Con esos ojos con los que uno ve un billete de 100 dólares Todo empieza con la fiesta de este chico Una fiesta bastante sencillita, la verdad Con su propio DJ profesional Una fuente de chocolate Cervezas gratis para todos En una mansión Lo normal, ¿no? Lo que uno hace a los 15 años, ¿no? Según La Rosa de Guadalupe, claro Me encanta cómo se divierten estos chavos de acá Y el de atrás solo está preguntándose ¿Cuánto faltará para morirme? La historia es sobre estos dos jovencitos Que acaban de contraer un bello noviazgo juvenil La verdad es que me gustas mucho Me gustaría preguntarte entonces Si te gustaría ser mi novia Tú también me gustas mucho Y sí quiero andar contigo Pero no se dieron cuenta Que alguien los grababa ¿Insertar música de tensión? Vamos a ver ¿Qué dice su exnovia? De que ahora ya ande con Nazusen Ah, con que a eso van las feas a las fiestas Solo a chismear Porque pues nadie la saca a bailar, ¿verdad? Pues lo digo porque nadie la sacó a bailar, ¿verdad? O sea, por eso es como la fea del capítulo No estoy diciendo yo que sea fea No, es la Rosa la que está diciendo Es fea porque... ¡En fin! De que ahora ya ande con Nazusen ¿Cómo no se dieron cuenta Que les estaban tomando fotos Y están como a dos pasos de distancia? ¡Daniela! ¿No se podía más enorme el texto? Parece el celular de mi abuelita O sea, tiene 800 de tamaño de fuente esta cosa ¿Por qué Eugenio se está besando con esa tarada? Porque le acaba de llegar a Nazusen Voy para la fiesta No voy a dejar que esto se quede así No, pues, ¿qué querías, pendejas? Y es tu ex Si fuera tu novio Tu boyfriend Y tuviera otra girlfriend Ahí sí tendrías el derecho a decir ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Ya cheque Ábreme Nadie El paquete de Amazon cuando llega a tu casa Ya cheque Ábreme Mi humor está roto Lo siento Entonces llega la ex bien enojada a reclamarle ¿Qué les pasa? Y el otro le dice Oye, ¿qué carajos pasa si tú y yo ya no somos nada? ¿Seguro? Sí Hace cinco años que no somos novios Ay, sí, verdad Perdón Lo siento tanto Discúlpame Se me olvidó Se me olvidó Te lo juro Bueno Chao Y se van No, lo que pasa realmente Es que él le dice Ah, pinche locas Y ya terminamos Recuérdate Y la otra A mí me vale Yo tengo un tornillo zafado Y unas ganas locas de matar a alguien Así que voy a matar a tu novia No recuerdo haberte invitado Pues es obvio que no me ibas a invitar Si ya sabías que te ibas a agarrar con esta arrastrada A su senora es mi novia Daniela, ya, por favor Esto no se va a quedar así, ¿eh? Y la amiga fea así como Nadie me invitó a bailar Pues arruinada la fiesta para todos, honey Ay, no, estoy muy despeinada No, para nada Te ves preciosa Pero es que me encantan tus ojos Son tan vivos Me gustan tus ojos Son tan vivos Ay, no jodan No jodan Acabo de recordar que vi en la miniatura Que esta chica se queda ciega Qué cabrones Por eso mencionan sus ojos a cada rato Oye, tienes unos ojos tan bellos Tan expresivos Tan llenos de vida Es que me encantan tus ojos Son tan vivos Ahora todo tiene sentido Y ahora estamos en el laboratorio de química Donde la pelea de estas dos chicas continúa Ni creas que te vas a salir con la tuya, maldita arrastrada Ahorita no, Daniela Estoy en medio de algo importante Mi relación con Eugenio es importante No, no, no Era importante No, no, no Nunca fue importante Porque a nadie le importa su relación, pendeja Lo que yo me pregunto es ¿Por qué tanta pelea por este pavoso? Es porque es millonario, ¿verdad? Solo por eso Por su fiesta con DJ Y su fuente de chocolate Ay, quisiera ser él Quisiera ser él Áfate, échate para adelante Yo lo sigo amando Y él nunca va a dejar de ser mío ¿Por qué? Porque tú no me lo vas a quitar Me encanta como se pregunta a ella misma Yo lo sigo amando Y él nunca va a dejar de ser mío ¿Por qué? Para responder épicamente Porque tú no me lo vas a quitar Él nunca dejará de ser mío ¿Por qué? Porque tú no me lo vas a quitar, perrita Apunten eso Cuando alguien los esté ignorando Háganse las preguntas ustedes mismos Así van a poder sacar las respuestas chingonas Que pensaron hace dos años A ver, Daniela ¿Sabes una cosa? Eugenio ya no va a regresar contigo Porque es a mí a la que ama Oh, shit Le cayó en los ojos Por eso se va a quedar ciega, entonces Está fuerte esta escena Yo creo que el problema es que Faltó en las normas de seguridad del laboratorio Poner una sección que dijera Nunca jamás te quites los lentes diciendo A ver ¿Sabes una cosa? A ver, Daniela ¿Sabes una cosa? Porque pues eso siempre termina mal, la verdad ¡Pinches locas psicópatas! Pero bueno, ella anda ahí quemándose y las otras riendo Amiga, ¿esto no es intento de asesinato? Ay, amiga, no digas locuras Esto sí es intento Pero de recuperar a mi chico No de asesinato No te pases Obvio el juez nos va a entender O sea, tranquila, amiga Bueno, ahora están los papás Y el chico en el hospital Veamos qué pasa Cuando llegué por ahí al laboratorio Y me la encontré gritando de dolor Lo único que se me ocurrió fue entrar al hospital Muchas gracias, hijo, por traerla Qué atento eres, de verdad Eh, no Es que no la traje No se me ocurrió eso Como le dije, lo primero que se me ocurrió fue entrar al hospital Pero yo solito ¿Qué? Sí, para que me dieran unos tranquilizantes o algo Yo me puse muy nervioso al verla así ¿Y ella dónde está? Sigue quemándose en el laboratorio, señor Lo siento, perdóneme Perdóneme Es que no se me ocurrió traerla Azucena presenta quemaduras graves en la cara ¿Usted cree que en mi hija? No lo sé O sea, está diciendo que ella No lo sé Pero tal vez si ella No lo sé Quizás usted No lo sé Me podría dejarte No lo sé Que el ácido haya quemado sus ojos Y Azucena quede completamente cierra Se volvió rana la señora Soy el agente Zavala Vengo a detener a Daniela de la Vega por agresión No, no, fue mi culpa Es ella la que me está calumniando Yo no hice nada Yo soy inocente Yo no le quemé los ojos Fue el químico Arréstenlo a él Arréstenlo a él ¿Qué no son la ley o qué? Yo solo le tiré el químico Pero el químico hizo lo demás Arréstenlo a él Así me defendería yo Igual ya hice una pendejada ¿Por qué no dos? Deténgala No, no me pueden detener ¡No! No sé qué pretendía Con salir huyendo dentro de su casa Quería darle vueltas infinitas al comedor Hasta que los policías dijeran Bueno, no se puede Vámonos mejor Esto está muy difícil No fue mi culpa Todo fue culpa de ella De Azucena Que me robó Mi amor Yo no tome la culpa Me robó mi amor Yo ya les dije Fue el químico Arréstenlo a él ¡Arréstenlo! Wow No me había dado cuenta Que ahí está la mamá Nunca dijo nada Le valió madres Que arrestaran a su hija Se la pasó en todo el arresto así De ella De Azucena Que me robó Mi amor Yo no tome la culpa Tienes derecho a guardar silencio Y a la defensa de un abogado Te puede hacer de oficio Si no puedes pagarlo Llévensela Mamá, abra con mi papá Wow Qué pena la de la mamá Te puede hacer de oficio Si no puedes pagarlo Llévensela Mamá, abra con mi papá Sí, hija Solo termino de ver este TikTok Y ya te pongo atención, ¿ok? Regresando a Azucena Todos están muy tensos Por saber si ella está bien No veo nada, doctor ¿Azucena está segura? Sí, doctor Claro que estoy segura Y el otro todo ofendido Yo le dije que me gustaban sus ojos Se lo dije un montón de veces Y aún así no los cuida la pendeja Mi vida, tranquila No veo nada Estoy ciega Y el papá Hija, pero vele el lado positivo Papá, no veo nada Ay, sí, verdad Entonces el doctor le dice a los papás Que su hija está totalmente ciega Y necesita un trasplante de córneas Y la mamá está así como Pues hágalo, pendejo ¿Para qué pregunta? Y él así como Las córneas no crecen en los árboles, señor Ay, pues quíteselas a un niño chino Yo qué sé Y el señor dice esto Que me dio mucha risa ¿De qué nos sirve el dinero Si no podemos comprarle unos ojos a mi hija? Eso suena muy guaytexica ¿De qué nos sirve el dinero Si no podemos comprarle unos ojos a mi hija? Mi amor, ¿pero de qué hablas? Si nosotros somos pobres Todavía estamos pagando la refri ahí en el electro Mujer, déjame pretender que soy millonario por una vez Carajo No sabes la emoción que me da Que sigas viniendo después de lo que me pasó Tus ojos ya no son los mismos Ya no tienen eso que me encantaba Miren qué interesante Yo pensé que le gustaban sus ojos Por el color, por el tamaño Por la forma Pero no Le gustaban porque eran funcionales al parecer Ahora que ya no funcionan Pues valió madres Pero voy a seguir siendo la misma, Eugenio No, Azucena Ya no va a ser igual Yo ya no me siento igual Amigo, si tú no te sientes igual Imagínate ella Que se quedó ciega Por tu culpa Por tener una exnovia loca Psicópata Ya no va a poder ver los TikToks Que le compartes a diario Así, ¿pa' qué? ¿Pa' qué quieres una relación así? Es disfuncional No sirve esa relación Es basura No me encanta estar con alguien Que ni siquiera me puede ver Oh, shit Eso es muy desagradable, amigo Siendo sincero No le veo el punto a tu comentario Y ella Menos Pero yo te sigo amando, Eugenio Te amo a pesar de que estoy en la oscuridad No, amiga Él no te ama Que no te ciegue el amor Se me sale Voy a ir al infierno No, Eugenio Por favor No me vayas a fallar ahora Lo siento, Azucena Pero no puedo Cero me agrada La idea de estar con una inválida Ella tal vez perdió las córneas Pero tú perdiste los modales, amigo Y eso es peor No, tal vez sí es peor perder las córneas, la verdad Pero das mucho asco Tú y yo terminamos Es que ni siquiera te amo Me gustabas Pero eso es imposible Ahora que estás Ciega Adiós Tiene un poco de razón Porque ¿Cuánto tiempo llevaban de novios? ¿Como dos días? No hay un compromiso ahí Pero hay maneras Claro, hay maneras Pudo haberse metido a su cuarto en la noche Y decirle Azucena Soy Eugenio No me lo vas a creer Pero acabo de morir Solo venía a despedirme de ti Sé feliz con otro Azucena Me tengo que ir La luz me llama Los ángeles me llevan Adiós Y ya No importa si te creyó o no Nunca te va a volver a ver No me digas que Eugenio se fue tan pronto Eugenio acordó con mi mamá Fue tan humillante Que Eugenio me terminaba Porque soy ciega Pobre, si la dejó mal Esa no la vio venir Ya, ya La última Perdón Ahora nos pasan a otra historia De un muchacho Que es chofer de bus Es muy amable Maneja con precaución Diferente a todos los demás Ayuda a subir a las viejecitas al bus No acepta carreras con otros choferes Para no poner en peligro a su clientela ¿Vamos a darnos unas carritas o qué? Y entonces la viejecita que iba ahí atrás le dice Maricón, ¿cómo que no va a correr usted? A usted lo que le faltan son pelotas Mejor me bajo a la verga No Y ahora regresamos a la cieguita Sus vidas, sus historias Al parecer se van a conectar No sé si porque se van a enamorar O porque le van a sacar las córneas al pobre chofer ¿Ya vieron cómo son los ricos? ¿De qué nos sirven dinero? Si no podemos comprarle unos ojos a mi hija En la vida real pasaría No me lo niegue O sea, estos son unos millonarios Y este es un humilde chofer Oigan No, es neta que nunca me van a dejar pasar ¿Qué les pasa a mi gente? ¿Qué no se dan cuenta que la señorita quiere subir? Todos van a subir si nos organizamos Todos se quedan humilladísimos Reflexionando sobre las horribles personas que son Y ya después se la mete cargada al bus Y ya todos se quedan tranquilos como Ah, este solo se la quiere follar Y haciéndonos sentir mal a todos Él es peor que nosotros Nunca me imaginé que iba a toparme con el hombre más caballero del mundo Y yo nunca me imaginé que iba a enamorarme de solo Berta Y yo nunca me imaginé llegar tarde al trabajo por estos dos pendejos Estoy a su cena Me encanta que seas tan puntual Pues vámonos Que el tiempo es oro Y más cuando lo paso contigo Bro, se le dañaron las córneas No las piernas Tú lo que querías es toquetear a una pobre ciega Pues tú déjate recibir el servicio exclusivo de tu chofer, René Porque de ahora en adelante Yo voy a venir por ti para llevarte a donde quieras Hermano, la esclavitud ya terminó Tranquilo No, no, no Y bueno, ahora tiene su primera cita Y es hermoso Porque para su cena Es su primera cita a ciegas Estoy muy bien a tu lado, René Nunca me imaginé que viviría una historia como la de nosotros Ay, que no joda Tampoco lleva como un día saliendo con el vato que conocí en el bus Y ya está diciendo Nunca imaginé vivir una historia como la nuestra Oye, acabo de ver en un árbol a una pareja enamorada de ardillas ¿Y cómo sabes que es una pareja de enamorados? Y el mega así como No sabría cómo explicártelo Pero créeme Están enamorados Pues porque se están besando Ay, no te creo Lo vi en una película de dibujos animados Dios, con el humor de este tipo quisiera estar sorda también Ahora llega el momento en el que ella le dice Te amo, besémonos Te quiero besar Pero... Pero nada, René Porque pues no le puede dar un beso sorpresa, ¿no? Tiene que pedirlo ¿Alguien me puede explicar por qué cierra los ojos al besar si es ciega? Que alguien no vidente me explique, por favor ¿Y nuestra hija te dijo a qué hora iba a volver? No, solo iba a un día de campo que René le organizó Es un buen muchacho Humilde Es de una raza diferente a la nuestra Pero nada tiene que ver ¡Qué racista! Es de una raza diferente a la nuestra Es de una raza diferente a la nuestra Pero nada tiene que ver El papá así como Es cierto Azucena Nada tiene que ver Porque pues es ciega Mujer, ríete Yo no podría ser papá de un ciego o una ciega Es que se me saldrían cosas así todo el tiempo Es un buen muchacho Humilde Es de una raza diferente a la nuestra Se dan cuenta de que prácticamente le acaban de decir pobre y negro A este pobre chico Nadie los canceló Yo creo que ya soy totalmente parte de la generación de Cristal Porque necesito cancelarlos Twitter ¿Cómo se llama esa basura? Hashtag Televisa Hashtag Racismo Hashtag Clasismo Hashtag No soporto vivir en este mundo insensible Toma tu refresco Gracias ¿En qué tanto piensas? Pese en que me quedé ciega Mi vida se fue a la mierda Mi pareja me dejó Me siento deprimida La lista de espera para otras córneas es infinita Y ahora estoy con un vato que pregunta a puras mamás ¿En qué estás pensando? Pues ni modo que esté pensando en que voy a ir a ver el cine ¿Verdad, imbécil? Bueno, así respondería yo si estuviera ciego Me gustaría hacer sentir mal a las personas Solo porque sí Si alguien me pregunta ¿Qué tal tu día? ¡Estoy ciego! ¿Qué clase de día voy a tener? Y después diría Nah, es broma La verdad estoy bien Gracias por preguntar Le pido a la Virgen de Guadalupe Que me devuelva la vista Porque quiero ver tu rostro de mí Y el muchacho está como Wow, qué dulce ¿Cómo le pide a la Virgencita que sus ojos vuelvan a funcionar? Y la otra continúa Te pido que mis papás puedan encontrar a un niño para secuestrarlo Y arrancarle sus córneas Vivo para que pues me funcionen Y que los protejas en el proceso de tirar su cuerpo al río Que nadie los vea Y por favor permíteles sobornar a la policía Para que no los atrapen Y seamos felices con las córneas de ese bastardo Y el otro Wow, los ricos rezan muy raro No, ya pongámonos serios El doctor les cuenta que ya consiguió las córneas Y todos están extremadamente felices Azucena, a sus papás Todos están contentísimos Excepto René René está un poco preocupado la verdad Porque es negro ¿Qué tiene que ver? Dirán ustedes Pues que él jamás le dijo a su novia que es negro Ella solo lo sospechaba por los 25 centímetros Pero pues nunca se lo dijo explícitamente, ¿saben? Ni siquiera le he dicho a Azucena que soy negro Y siento que me puede rechazar ahora que vuelvo a ver Tiene miedo de que cuando recupere la vista diga ¿Qué? ¿Negro? ¿Mi novio es negro? Un momento Mi novio es negro No sé cómo no se pone a pensar Que los papás posiblemente ya le contaron De qué color es su novio, ¿no? Con los comentarios que dicen los papás Es probable que le hayan dicho Hija, tú me dijiste que ibas a dejar el azúcar Y ese chocolatín que traes a la casa que... Pues bueno, resulta que los papás No le habían contado nada Pero pues después de la operación Ya ahí ya lo va a poder ver con sus propios ojos Hija, ¿de verdad nunca lo sospechaste? Y siempre llevaba hip hop Eso no era una señal También te dijo que su deporte favorito era el básquetbol También te dijo que no le gusta salir en la noche Porque se pierde En la oscuridad, no en la calle Habían señales, hija No me culpes Tú puedes ser novia de René Porque él es negro ¿Qué? El papá, todo indignado, ¿no? Y la otra también Yo pensé que de verdad lo amaba Y ahora resulta que es un gran problema, ¿no? ¡No! ¡El amor no existe! ¡No! La chica no le ve la gracia a la noticia que le acaban de dar sus papás Y eso que ya puede ver De hecho, debería parar con las bromas de ciegos Porque ya puede ver Ya no tiene gracia Y ex, esos chistes nunca tuvieron gracia Ay, cállate Tú no sabes nada de comedia Pero el chavo no se va a dar por vencido Él llega a buscar a su cena Le abren los papás y le dicen No, mijo, es que eso no va a funcionar, mijo Va a ser un error La sociedad es cruel y no se los va a perdonar Tratan de ocultar su racismo Diciendo No, es que la sociedad no lo va a permitir La sociedad es mala O sea, yo soy bueno La sociedad es una basura Pero el chico dice Señor, yo soy negro Igual me arrestan por cualquier cosa Así que me voy a meter a su casa Y que se mete Y va a buscar a su cena A su cena Porque hoy se la va a comer en la noche Te estoy viendo, René Y no puedo creerlo Sí, ya tus papás me dijeron Que te desconcierta mucho Que yo sea negro No me desconcierta que seas negro Me desconcierta de verdad Que la tengas tan chiquita siendo negro No sé qué pasó ahí Pero luego me di cuenta Que en realidad Fueron mis papás Los que se escandalizaron Y ya después nos intenta Lavar el cerebro Haciéndonos creer Que nunca se paniqueó A mí no me importa De qué color sea Porque su alma es hermosa ¿René? Es negro Estuve ciega Pero sí vi a René Vi su alma Y su alma es preciosa Ay, en la realidad Todos te oímos con tu cara de asustada ¿Qué? ¿Qué? No Mi novio es negro No, no puede ser No puede ser No puede ser Y ahora resulta que es una angelita Pero aunque tú estés decidida Que sigamos Los papás tienen razón La sociedad no lo va a perdonar Ay, por favor Yo soy parte de la sociedad Y te prometo Que me importa una mierda Lo que hagan ustedes dos Si tú te casas Con un blanco Con un negro Con un amarillo Con una vaca A mí me viene valiendo Un truño de este tamaño En el inodoro Eso me viene importando Tú Mi príncipe de chocolate Bésame Mi príncipe de chocolate Creo que nos estaban dando pistas Con la fuente de chocolate Del inicio Y bueno, ahora se están casando Todos somos iguales Porque tenemos la misma capacidad De amar No sé por qué tan rápido Ella apenas iba en secundaria O algo así Apenas le pudo ver el rifle Y casémonos papi De una Eso fue todo No olvides suscribirte Darle like al video Seguirme en todas mis redes sociales Aquí te están apareciendo Voy a estar haciendo directos En Facebook Con mi hermana Así que atento ahí Sígueme Y nada Nos vemos Chao Chau Chau Chau